Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo está tan flaco. Ha bajado de los 85 kilos, y de ello se percató Arbeloa cuando le entrevistó en el canal oficial del club y le miró a la cara. La tiene más chupada. Come menos y ha dejado las pesas. Cristiano Ronaldo llegó al set del canal oficial del club donde estaban Arbeloa y Roberto Carlos, ahora metidos a entrevistadores y comentaristas en Real Madrid TV. Con las anécdotas de su etapa en el césped se ganan la complicidad inmediata de los futbolistas, que se sienten más a gusto cuando pasan por ellos que por algún periodista. En este ambiente de buen rollo, este martes, se relajó Cristiano Ronaldo para confirmar, a la pregunta de Arbeloa, que está más delgado. El salmantino se percató de que la fisonomía del portugués es diferente. El confidencial ha corroborado que Cristiano Ronaldo está más, tirillas, y ha perdido peso, de los 85 kilos a los 83. No es una barbaridad, pero la dieta y el plan de entrenamiento sí que son diferentes. El portugués, 33 años, está obsesionado con alargar su carrera y tiene en su cabeza llegar a los 40 jugando al fútbol. Con ese objetivo, para esta temporada ha decidido bajar el peso corporal y evitar el abuso de pesas, por las que el año pasado cayó en la hipertrofia muscular. Ahora hace trabajo de cargas con menos kilos de pesas y trabaja más las formas naturales de potenciación. Menos gimnasio y más carreras en medios como el agua, arena y cuestas. Más ligeras y más repeticiones. En sus, nuevas, palizas, utiliza su propio cuerpo como carga y con esta ligera pérdida de masa muscular ha logrado ganar en potencia, agilidad y velocidad. En su equipo son conscientes de que un deportista de alta competición necesita ir adecuando la edad a un plan de trabajo y dieta específicos para sacar el mejor rendimiento.